En la primera lectura de hoy aparece una de las frases más difíciles de explicar de toda la Biblia. Está en el versículo número 21 del capítulo quinto de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. En el texto original suena de la siguiente manera. Las traducciones cambian, por supuesto, como suele suceder, pero una traducción bastante literal lo que dice es esto. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él. Vaya frase difícil de predicar. Es una densidad de pensamiento que sin duda nos golpea. Está refiriéndose a Jesucristo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que nosotros llegáramos a hacer justicia de Dios en él, en Cristo. Por supuesto, la parte más difícil es jamartían epoyesen, lo hizo pecado. Jamartía es pecado en griego. Jamartían epoyesen. Es muy difícil entender esta palabra porque decir que Cristo fue hecho pecado suena tan demasiado parecido a nuestros oídos con decir que Cristo fue hecho pecador. Y resulta que lo que está queriéndonos decir San Pablo es exactamente lo contrario. Que Cristo, que no es pecador, fue hecho pecado. Ese es el centro de este mensaje vigoroso, paradójico y difícil. El que no conoció pecado. No conocer qué significa. Recordemos que para el mundo semita, el verbo conocer no es simplemente tener un concepto claro. Conocer es tener experiencia, relación íntima con algo. Tanto que una de las maneras de hablar de las relaciones íntimas entre el hombre y la mujer es precisamente este verbo, conocer. Cuando se dice que el marido la conoció, lo que se quiere decir es que tuvo relaciones con ella. Entonces, cuando aquí se dice que Cristo no conoció pecado, quiere decir que en Cristo no está la relación, ni la experiencia, ni la intimidad con el pecado. Que Cristo ha sido ajeno al pecado, que Cristo no ha cometido pecado. Pero luego nos dice Pablo, Hamartia Nepoiesen, Dios. Dios hizo pecado a este que no era pecador. Lo que sucede es que la palabra Hamartia en griego, como su equivalente en hebreo, significa, entre otras cosas, aquello que es detestable, aquello que es repugnante, aquello que es impuro o sucio. Entonces, para poder entender una frase tan difícil, hay que tomar un concepto un poquito parecido a nosotros. Yo voy a utilizar la palabra basura. No va a ser tan fácil de entender, pero el Espíritu Santo nos ayuda. Lo que está diciendo Pablo es algo así como esto. Cristo, que no ensució el mundo, fue tratado como suciedad. Cristo, que no hizo basura para otros, fue Él mismo convertido como en basura. Porque si miramos a Cristo en la cruz, nos damos cuenta que efectivamente, según las palabras del profeta Isaías, tan destruido estaba, tan devastado estaba, su rostro ni siquiera parecía humano. Es decir, que el mensaje parece ser ese exactamente. Que Cristo no ensució, pero fue tratado como suciedad. No hizo basura, pero fue considerado basura. Y Dios estaba detrás de esa historia. Es decir, fue Dios el que quiso. Que el que no ensució a otros, es decir, su santísimo Hijo, fuera tratado como suciedad. De manera que en la espantosa crueldad de la cruz, en la terrible paradoja de la cruz, nosotros pudiéramos descubrir lo retorcido de nuestro corazón. Y a partir de ahí, empezar un camino hacia la reconciliación. Que es uno de los sentidos de la palabra dikayo suine, justicia, en los escritos de Pablo. Justicia que significa llegar a estar a paz y salvo con Dios. Llegar a estar en paz con Dios. ¿Qué frase tan difícil? Pero qué profundidad y qué belleza. Lo que nos está diciendo realmente es eso. Que Cristo, en obediencia de amor al Padre, ha entrado por un camino absolutamente paradójico, podríamos decir absurdo, pero con el absurdo del amor. No dañó a otros, pero fue dañado. No ensució a otros, pero aceptó sobre sí toda suciedad. No hizo basura, pero fue tratado como basura. No cometió pecado, pero fue como convertido en pecado. De tal manera que nosotros, en la contemplación de ese absurdo, pudiéramos descubrir nuestro propio absurdo y ponernos en camino hacia el arrepentimiento y la reconciliación con Dios.